Hola, hola mi gente hermosa de Chikousa Bienvenidos a un nuevo video de Chicas Plus Espero que en este día, en esta tarde o en esta noche Como sea, se encuentren de lo mejor Y aquí vengo con un nuevo video Que se los había prometido Bueno, algunas personas que me estuvieron viendo Ahí en Instagram Así que empezamos Bueno, yo estuve haciendo ahí Dejé en Instagram a las personas que me siguen Que me hicieron una pregunta Que yo les iba a estar respondiendo En un video de Chicas Plus Y también lo compartí en Facebook Así que hay varias personas Me hicieron algunas preguntas De lo que querían saber Entonces vamos a empezar Pero no tengo Entonces son varias las preguntas No sé si la voy a alcanzar a responder todas Pero voy a empezar con algunas que me hicieron en Facebook Porque ahí compartí Daniela Núñez ¿Quién de las Chicas Plus Te hace más bonita Y con quién te llevas mejor? Bueno, para mí Somos ocho Incluyéndome yo Bueno, para mí Todas son igual de hermosas Ni una más que otra Todas son hermosas ¿Y con quién me llevo mejor? Pues con todas Últimamente Tal vez antes le tenía un poquito más de confianza A una O algo así Pero hoy Controitas Controitas Me llevo de lo mejor Dice Yadiel Hernández ¿De dónde son? Pues nosotros somos de Cufla Aguachaban Otra vez Viendo nuestros videos Saluditos Araceli Santana ¿Saldré en tu video? Claro que sí ¿Por qué no? Por supuesto En mi video Si ustedes quieran Pueden salir Jacqueline Cartagena ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 22 años Ya estoy viejita Eduardo Ernesto Me invita a grabar en un video Soy Capu Integrante de BadaTV Pues sí Capu Lo invito Dice Arana Cuentita ¿Qué es lo que más te motiva? Pues Bueno Lo que más me motiva Creo que para salir adelante Es mi familia Hay muchas cosas también Que son importantes Pero creo que ese es El motivo más grande Que uno puede La motivación más grande Que uno tiene que tener Para salir adelante Pues sí Es mi familia Dice 23 Líder ¿Por qué eres tan guapísima? Saludos desde Atlanta Ay muchas gracias Saluditos Santo Serrano 40 25 Hola ¿Saben? Me encantaría Mucho poder ser amigo Con usted señorita Pues Claro Desde ahora que adelante Somos muy buenos amigos Y saluditos Catalán 11 24 Su canción favorita Saludos desde Guatemala Pues Ahí sí Me la puso difícil Porque Así 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 Tensión favorita 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 En especial No tengo ninguna Cuando se pone de moda Una Pues ahí Ahí digo Esa es mi favorita Mi par 10 ¿Cómo sería tu hombre ideal? Pues Ahí sé Qué pregunta Las que me hacen Pues Mi hombre ideal No sé Así Con solo Que sea Muy respetuoso Que sea Trabajador Igual que yo Y fiel Por supuesto Fiel 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 Luis Valle Contreras Dice ¿Qué es lo que más te gusta Hacer cuando graban? Pues Todo 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 me gusta Pero Si hay algo en especial Que Creo que a todos Nosotros Y a todas las personas Que ven los videos También les gusta Que es cuando Nosotros salimos A hacer alguna ayuda Creo que Todas estamos esperando Ese día Ay Ya me voy a dar la ayuda O algo así Es decir Eso es lo que O sea Me gusta todo en general Pero lo que sí me encanta Es hacer las ayudas Dice Esta es la fiesta Alex 9862 ¿Te has enamorado? Sí 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 Me he enamorado Dice Hermoso 1971 Estas bellas Hay diversas En la distancia ¿Tienes novio? Pues Muchísimas gracias Saluditos Y sí Si tengo novio Dice Manuel Valencia 1232 ¿Tiene novio? Sí Tengo Julio César Vázquez ¿Me recibes Si te visito? Sí Podría ser José López Crearías Tu propio canal De YouTube Algún día Saludos Saluditos Este Pues En mis planes Pues no Eso no está Creo que si yo Ya no pertenecía A algún canal Pues no No crearía Mi propio canal De YouTube Este dice Portillo Tati Y Roxy Medendez Me quiere Mamacita Sí La amo La quiero Muchisísimo Ya sabes Aquí dice Axelito Asensio Necesito Un favor Por suyo Sí Dígame Que le puedo ayudar Alfonso 503 ¿Puedo Conocerte Algún día? Sí Claro ¿Por qué no? Joel Morales Dice Hola preciosa ¿Cuántos años tienes? Pues ya Hay 22 Hay varias preguntas Así Que si ¿Cuántos años tengo? Entonces Así La voy a decir Ahí Ojalá que O sea Vean el video Completo Para que se Para que se Cuenten AlexSan1997 Iris Tiene novio Porque si no Aquí estoy yo Pues ahí No sé Este Ocho Güey No sé Lo pronuncié ¿Por qué Ustedes tan bellas? Ay Muchísimas Gracias Por el favor Alexander 71999 91 ¿No? 71991 ¿Te gustaría Venir a conocer Europa ¿Qué lugar Te gustaría Te gustaría Te gustaría Te gustaría Más Pues si Me gustaría Y quizás A conocer Los lugares Molina El Tuyi No es pregunta Pero que bonita Sos Muchísimas Gracias Y saluditos Ahí Videl Flores 1891 ¿Cuáles son tus Planes A futuro? Pues Tengo Muchísimos Planes Este Pues creo Que lo primero Es Sería Prepararme Un poquito Mejor Aprender Un poquito Algunas Cosas De las Que a mí Me gustan Aprender Algo Algún Oficio Una Ocupación Y pues Más Adelante Una Bonita Familia Esos Son Mis Planes Pero primero Me gustaría Prepararme Un poquito Más Edu Edu 97 ¿Te casarías Conmigo Y vivir En Italia Conmigo? Pues no No me casaría Pero vivir En Italia Algún tiempo ¿Por qué no? Sadie 97 ¿Cuántos años Tienes? Saludos desde Guatemala Saluditos Hasta Guatemala Ahí Ya respondí Son 22 20 Hernández 0 ¿Cuántos países Has visitado? Pues Por ahorita Por ahorita Solamente Guatemala Grijalva Marcos No es pregunta Sino afirmación Es muy bonita Espero algún día Poder conocerte Muchísísimas Gracias Y si Primero Dios Algún día Se dé la oportunidad Chris Jans Estoy pendiente De tus videos Muchísimas Muchísísimas Gracias Por estar pendiente De nuestros videos Créanme Que eso es Muy importante Para nosotros Isra Castro ¿Por qué eres tan hermosa? Saludos desde Tampico Tamaulipas Muchísimas gracias Y saludos Hasta allá Bien lejos Rigo TV ¿Te gustaría? Ah Ya la leí Que se me gustaría Ir a México Seres 57 46 Un gran Te lejos Te casarías Con un mexicano Pues No sé Pues yo creo Que si Conociera A un mexicano Y me enamorara Y las cosas Funcionaran Pues sí Me casaría Con él Esas preguntas Rolando Rolando 77 De López Eres muy hermosa Me encantas Como te dices Y mi pregunta es ¿Cuáles son tus metas A futuro? Muchísimas Gracias Un saludo Para usted Y para todas Las personas Que están Miren este video También este video Y pues Como lo dije Mis metas A futuro Son prepararme Un poco Mejor Poder hacer Algo Poder defenderme En algo Y Eduardo Eduardo O algo Así se dice Te pintarías De otro color Tu cabello No Porque es mucho Es decir Sí Bueno Pues para las personas Que me conocen Desde hace mucho tiempo Saben que lo tenía De otro color Pero ahí me decían Que ya no me quedaba bien Que no sé Qué No sé Cuánto Entonces Dije Yo Está bien No me queda bien O sea Mandan Y me lo cambié Y ahora me dicen Que no me queda bien Pero sí Me lo pintaría Porque a mí Me gusta Dice J.Cruz Cinco Martínez Cinco Queique ¿Por qué le dicen así? Heidi le queda perfecto Pero da ternura Cuando se lo dicen Pero por qué Pues No sé Soy un queiquito No mentira No sé Por qué me dicen así Creo que fue Hueso El que me puso así Porque él les anda cambiando El nombre a todos Les anda poniendo Sobre el nombre siempre Y sí Creo que fue Él El que Me cambió El nombre Él me puso así Tulio 17 20 Estudia Pues No Ya no estudio Saqué hasta mi tercer año De bachillerato En contaduría Pero hasta ahí me quedé Pero posiblemente Más Adelante Si Dios permite García Me siguieras en Instagram Sí 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 Claro Por supuesto Alexa Ramel Los videos Los tuve mucho tiempo Después que los graban No preciosa No se estuve mucho tiempo Después Pues a veces A veces sí hay un Como una serie Que sea así Como no sé Cómo explicarle O sea Sí tenemos que tener Algunos videos Guardados por si Alguien se enferma O algo así Pero no Los videos Casi siempre son Recientes ¿El plus cambió tu vida? Pues sí En muchísimos aspectos La cambió mi vida Pues Yo hace poco Hablando con una persona Ahí Contándole que Sí El canal Me ha ayudado bastante Primeramente En mi forma de pensar En mi forma de ver Las cosas Algunas cosas Yo no las hacía antes Y no tenía ni idea De lo que era Por ejemplo Estábamos conversando ahí Para las ayudas Pues Uno dice Ah Esa persona Lo necesita O algo así Pero hasta que uno Ya está en situación Y O sea Y ve que A veces Algunas personas Están sufriendo demasiado Creo que es Desde ahí Desde ese momento Donde uno aprende Y empieza a valorar Lo que tiene Por poco O por mucho que sea Le da mucha importancia A la vida Y sí El plus cambió Mi vida Un giro de ¿Cómo se dice? De venta De doscientos No se me han logrado Este Y sí Sí cambió Muchísima Mi vida Lisbeth Lisbeth Cruz 09 Dame un saludo En el próximo video Que haga las risas De hoy Ay Es un número Hay muchísimos saludos Para Lisbeth Cruz 09 Astrol Santano Santano ¿A los cuántos años Quisieras casarte? Saludos Saludos Desde Guatemala Pues Yo Creo que La mayoría De mujeres Decimos A los 25 años Pues yo creo Que ya Estamos como A la mitad De la vida No Sí me gustaría Casarme De unos 25 25 años ¿No? Papá Papá Y Bueno pues He llegado al final De este video Se me han quedado Algunas preguntitas Pero primero Dios Haré la segunda parte Para que no se estén Ahí aburriendo De estar escuchando Solo preguntas Entonces lo dejo Hasta aquí Y más adelante Haré la otra parte Así que estén pendientes Muchísimas gracias A todas las personas Que me estuvieron Acompañando en este video Que Diosito Me los bendiga Cuídense mucho Y nos vemos En un nuevo video Hasta la próxima